Música Gracias. Buenos días, nuevamente, ya estamos aquí, hemos conectado un poquito antes, yo creo que faltarán todavía unos 10 minutos para empezar, porque pudieron pasar el coche cero, pero vamos a conectar un ratito antes para que se vayan compartiendo la imagen y vayamos creciendo el número, porque es importante que aquí los que son los primeros coches en pasar son los que luchan por el campeonato y además son los coches más potentes. Bueno, recordar que estamos en el primer helicrono Villa Despiel, en la localidad del mismo nombre y hemos cambiado poco de sitio, porque no estamos seguros si podemos llegar a la salida del pueblo y lo que vamos a hacer es el mismo cruce, la misma curva que antes hemos visto en la entrada, ahora la vamos a ver a la salida. Estáis viendo al fondo la salida de ese cruce con el público, si quieres podemos hacer un pequeño barrido para explicar cómo es, hay una rectita aquí y ahí al fondo hay una curva derecha, como se puede ver hay bastante gente aquí. Yo creo también la curiosidad que tiene esta reclamisión es que hoy día hay pocas pruebas, rar y tal, que pasen por el centro de un pueblo y esta se lo hace. La logística para organizar una prueba en la que pase por una población y es muy compleja y esta de las que ya hay adiciosa, motores Ford, pues se ha arriesgado y de momento, pues es casi un problema. Sí, como veis además que habéis visto en todo el periodo, hay colocadas vallas metálicas enganchadas de unas con otras, hay personal de organización, la policía local, de un cliente que se ha volcado y de momento la primera manga se ha llevado a cabo prácticamente sin incidencia, ha habido una salida de un vehículo que ha dejado un rastro de aceite, ha dejado un poquito de aceite en la pista por lo cual se ha aplazado, se ha suspendido en ese momento. Y ahora hemos visto bajar también en una grúa el Renault 5 Alpine de Antonio Fernández, que ya lo vimos subir rateando, digamos, ya debe tener alguna avería mecánica porque lo llevan hacia la asistencia, aunque creo que el piloto se ha quedado por aquí. Bueno, decir que estamos aquí ahora mismo tres personas para la retransmisión, está JJ Medina, que le ha estado hablando hasta hace cinco segundos, yo, David Gómez, y también ahora tenemos una tercera incorporación que ya hizo su primer pinto con nosotros en la subida a la mota, que es Fernando Cruz. Buenos días a todos. Si os parece, pues que nos pongamos también un poco... Es que no me atrevo, fíjate, no me atrevo a darle la vuelta porque esto es un iPhone. Y últimamente los iPhones están jugando malas pasadas con el tema de la imagen. Y es que algunas veces, cuando tocamos algo que no sabemos qué, se pone vertical. Entonces ahora mismo hemos conseguido tenerlo en horizontal y no vamos a tocarlo. Mejor así. ¿Vale? No lo vamos a jugar. Tiene una explicación que nos ha dado Rafa Breiko, que entiende bastante de esto, para el tema de la cobertura, que yo no lo sabía, que depende del sol. Cuando hay sol, creo que afecta a la radiación ionizante del sol, afecta a la transmisión. Nos ha explicado que normalmente cuando sale el sol, y con el sol de hecho, la atmósfera se ioniza. Y cuando la atmósfera está ionizada es un inconveniente para la transmisión de agua, entre ellos las de cobertura. Y por eso hay peor cobertura cuando salen los primeros rayos del sol y con mucho sol. Hay que decir que Rafa Breiko, como le conocemos, el que hace los reportajes para la Federación de Luzo y Automovilismo, es un técnico en la materia. Él tiene una tienda en Córdoba, muy cerca de donde yo vivo además, y ha sido especialista en equipos de radioaficionados, y también en todo tipo de aparatos electrónicos, y bueno, pensamos que tiene una opinión válida. Y desde luego se ha demostrado porque, curiosamente, y luego me he dado cuenta, anoche que estuvimos probando aquí, que no había sol, lógicamente, pues había 4G. Esta mañana cuando empezamos la retransmisión, que estaba nublado, había 4G, y cuando salió el sol, pues había 3G. En fin, pues bueno, ya se empiezan a incorporar aquí poquito a poco, ya somos 50, y hay algunos que se van incorporando que le hemos notado en falta de la primera de las mangas. Le vamos a perdonar porque con un día era temprano. Por ejemplo, nos aparece Alberto García Mateo, piloto jerezano, todas sus máquinas, y me dice que hablemos más cerca o más fuerte. Muchas gracias. Yo creo que es verdad, que estaba un poquito retirado y ahora ya pienso que se me debe oír mejor. Y saludo para tus chicas de tu casa. Jesús Adorna, también está aquí viéndonos, un veterano piloto sevillano, que entre otros vehículos tenía un sincarral y precioso. Miguel Ángel García Gea, que es un copiloto muy conocido de Cazorla, me saluda. Y es de los que tiene la costumbre de decirme maestro, que no sé muy bien exactamente por qué, pero bueno, se lo agradezco. Bueno, estamos ya aquí, también dentro de lo que es la planificación, la semana que viene tenemos, como ya hemos dicho antes, Rally Sierra de Cádiz, y dentro de dos semanas, un fin de semana intenso de carrera, que empezamos con sobre todo la subida a Berca, que tenemos aquí a Fernando Cruz, que es el responsable de la prensa de la subida. Eso es. Pues estamos intentando lograr una inscripción decente, daremos 50 euros de prima de salida a todos los participantes, y además de que el ayuntamiento ha cedido el centro de uso múltiple de la localidad para todo aquel que desee pernoctar gratuitamente. Y esperamos a todos. Nos parece muy interesante. Desde aquí también Paco Mata nos pregunta que cómo lo hemos visto, lo hemos visto bien. Bueno, ya viene aquí el coche cero. Y además el problema que tenemos, por lo menos que yo, es que somos unos clubes bien empleados. También está cargado de máquinas de acuerdo, pero también tengo que hacer una comunicación. que es una entrepareada de acuerdo. Va justamente del frente, tenemos a Marte, ahí metido entre la maleza, entre las plantas del jardín. Y bueno, si veis que hay algún momento que nos quedamos callados, es por eso, porque estamos trabajando. Y Fernando también tiene la máquina de los ojos preparada. En Pelor Racing, en la página de internet, publicaremos posiblemente esta mañana por la mañana, una crónica de la prueba con la fotografía. Portaremos también vídeos que vayamos viendo por YouTube, los de Rafa Breiko también, que tendrá ya hoy un avance de lo que saldrá mañana en las noticias de aquí, de Córdoba. También nos saluda Milno García, desde Barcelona. Dani pregunta si ha pasado al cero, creo que ahora mismo, no sé si lo has visto, acaba de pasar. Tenemos a Isidro Milendo Villegas. Y actualmente 76 personas que están siguiendo la reproducción de la venta. La verdad es que pierde un poco la noción del tiempo, cuando empezamos a las ocho y media, que empezó. Esto va a subir a las once y media casi. Por lo cual han pasado casi tres horas. Bien, es verdad que hubo un parón importante. Así que veremos a ver cuándo acabamos. Y eso no hay ninguna. Si todo fluyera con normalidad, a lo mejor la última de las mangas sería en torno a la una y media. Siempre que no haya parones. Y no nos vamos a mover mucho de este sitio. Buscaremos otro plano, pero aprovechando también el paso por el pueblo, las comodidades que nos ofrece, que es tener un bar ahí para... Para repostar. Para repostar. Para repostar que refuelen. Y probablemente luego para la última nos vayamos nuevamente a la curva del fondo, pero en este caso desde el exterior. ¿Ven? Donde se ve la esquina que hay. Porque además tenemos dudas de si en la salida del pueblo hay cobertura. Son dos kilómetros que tenemos que ir perneando, andando. Y en principio, como creo que las imágenes son bastante espectaculares, nos vamos a dar. Hay que decir también que han organizado muy bien la carrera. Y por poner un ejemplo, en la entrada, una de las entradas que hay aquí, de la nacional 432, la que nosotros hemos cogido, a unos 250 metros de aquí, hay una rotonda. Y lo que han hecho es cortar ahí el paso para la calle que llega precisamente a la playa aquella, y habilitar una zona de aparcamiento. Para nosotros llegamos esta mañana a las siete y media, la zona ya estaba repleta. Allí ha dejado muchos aficionados a sus coches y han subido andando aquí. Fernando, a ver si nos comenta, porque ahora mismo el líder de la carrera es Tequiel Morillo. El líder es el almeriense Mario Tequiel Morillo, con el cinturón AX, que se ha mostrado bastante rápido en esta primera pasada. Tras él estaba Germán Leal, con el Cierta R2. En tercera posición, el también cordobés Francisco Jiménez, con el Michuviso Bodiel, que actualmente está ciente el campeonato de España de montaña. Y cuarto cuarto, Cristóbal Palacio, con el force racobo. Hay unos cuantos cordobés detrás del almeriense, a ver si le echan la pata. Lo que hemos visto es pasar a Mario sin el capó delantero. No hemos enterado que en unas zonas rápidas, anteriores al entrar al pueblo, lo ha perdido. Ah, bien. Ahora no sabemos cómo lo solucionarán. Tiene que salir con el capó. Esto es importante. Ahora veremos cómo lo han solucionado. Nos quitaremos de duda en breve. En algunas ocasiones, yo lo que he visto con los X, yo no sé si algunas veces lo hacen un poquito adrede, que dejan una abertura. Yo recuerdo una subida en Lanzarón, una X, que creo que era del amigo García, el de Sevilla. que ya hubo un momento que le llamaremos a los papeles. Ya vemos por aquí. Bueno. Ha doblado, ha doblado las ruedas. El que actualmente es líder del campeonato, Francisco Gómez, Francisco Gómez, pues ha salido que además este Peugeot 106 se lo han prestado para la ocasión, ya que su Peugeot 205 y su habitual montura no la no la ha terminado. Es una pena porque venía aquí a intentar sumar unos cuantos puntos y me temo que se van a ir con el cero. que se van a ir con el cero. que esta primera parte he empezado deslizado a mí. Los traicioneros bordillos en las carreras que se les tiene... se escucha muy bien. Nos vamos a acercar un poquito. También es que hay mucho público aquí alrededor. un núcleo que acaba de pasar. También se oye de fondo la voz de Carlos Sedano que es el speaker de la prueba. Esto es un tema también que la reproducción en directo de momento no pueden hacer que no se le pueda aportar un micrófono de externo. Es el micrófono propio del móvil entonces tenemos que estar muy cerca que es imposible estar cerca del móvil grabar hacer la fotografía es complicado a ver si ya Facebook que una madre mera se decide por darle juego a su retransmisión en directo y se le pudiese añadir un micrófono externo con lo cual con unos cascos mismos podrían valernos para que se nos escuchara con mucha más... vamos, se nos escuchara. De otra forma lo realmente importante es que si escucháis bien el motor de los coches que eso es lo realmente importante. De verdad. Hombre, nosotros podemos hablar de incidencia darle un poquito muchas gracias a Nino García que nos dice que lo estamos haciendo muy bien. Y viene un nuevo vehículo. Bueno, pues voy a dejar de hacer fotografías un poquito porque no podéis pasar, ¿eh? Muy bien. Eso a Donel lo oye muy bien. Yo que estamos los tres haciendo fotografías y yo por lo menos una de ellas del fondo la tengo que hacer de cada vehículo porque si no luego no voy a tener para diario pero sobre todo. este es un extractor ahora. No. No. Bueno, yo toco el eje caro. ¿Qué? ¿Alguien suelo? ¿Alguien suelo? ¿Alguien suelo? ¿Para encima tienes tu? No, está, está llamada la habitación. ¿No te lo han encontrado? ¿Has repasado la caliza? ¿Se ha llamado la habitación? ¿Se ha despertado el caso de mi trabajo? ¿Se ha llamado tu hermana? ¿El policía lo ha llamado? ¿Ya te voy a levantar? Bueno, vamos a ver. Bueno. Ahí está el buen fiesta. El F2 de Juanino Ivares y Cristina Bello. Aquí viene el F2 de Ivares. Como dijimos antes, un piloto cordobés. Que va muy bien con el Ford. Esta R2. La primera vez, yo cuando giro, es que yo no veo la imagen. Con el conducto. Supongo que la salida se verá bien. Porque tenemos un poco el trípode. Pero realmente, con el sol y los reflejos, es complicadillo. Bueno, también nos comento aquí, querido la competición. Vuestro pido es cada vez más profesional. A gran trabajo. Y muchas gracias. Pues, a vosotros. Intentamos hacerlo lo menos posible con los medios que tenemos. Y mucho ilusión. ¿Qué será el F2 de Fernando Molero, piloto cordobés? No sé, casi hasta los cero grados. Cuando giramos aquí, estamos haciendo una prueba hasta los cero grados. ¿Cero grados dónde? Aquí. ¿De acuerdo? Aquí David dándome instrucciones técnicas. Hemos tomado una referencia con el trípode. Para saber hasta dónde hay que girar. Para que se vea la curva derecha que es la que se pide en los parques. Muy bien. Como anteriormente, pues, le vamos a pedir a Fran, el patrón de Petro Racing, que nos vaya pasando tiempo cuando ya haya cierto número de pilotos que hayan llegado. Sí, sobre todo porque ya a partir de ahora, empiezan a venir los que están en las primeras posiciones de la clasificación, no del campeonato, pero sí de esta prueba, del Rally Crono de Fiel, que hay que recordarlo, que estamos en el Rally Crono de Fiel, en Córdoba, en plena Sierra Morena. Efectivamente ahora, según la linchecita, debe venir Paco Jiménez, que ha pilotado por Alberto Chamorro, con el Mitsubishi Evo X, con el discurso del Campeonato Montaña, que en la anterior pasada han sido terceros. Hombre, yo supongo que Paco Jiménez tampoco va a arriesgar mucho, pero insisto, y ya lo dije la otra vez, esta prueba la ha disfrutado anteriormente, cuando corría Rally con el ZX por lo menos, con un Clio Sport también que tuvo, y la conoce bien. Igual, lo chucha un poquito. Debe ser este que llega. El piloto del rúter, y lo vemos precisamente Paco Jiménez. Ha pasado rápido, y veremos a ver el tiempo que hace. y se le viene, y lo que le pasa, es un grupo que tiene, con eso es un fin, y por ver el grupo, y lo mínimo que puede decir, es el grupo que puede decir, es el grupo que está creciendo, es el grupo que lleva a la comis a funcionar, y lo que hay que llevar, es la primera comis a funcionar, y el gr금, es el grupo que lleva, por ejemplo, por ejemplo, aquí vemos línea, primero, y... y Manzalina, segundo. Ahí vemos a David Gómez, que se va a afectar un poquito el vértice de la curva, para hacer una fotografía. Los gocobanos podemos ir a un vídeo para comentario de más. A donde viene otro vehículo, vamos a ver el... ...y yo... ...es... Ignacio Gracia, con... ...y yo... ...206L5. A continuación debe venir a nuestro turismo con su hijo a la canción de turismo. Por lo que he visto es que no ha hecho un tiempo... octavo. Recuerdo lo que dije antes, por si alguien lo va a estar a nosotros, que la razón de estar aquí, en su turismo, es que él es natural de los pies, y ha querido estar en la posada de su pueblo, con un vehículo espectacular, como la fiesta de Ibiza Quiscaz, que prácticamente este año ha salido, creo que en el Sierra Morena, o un poco más. No sé, habitualmente suele ir al Sierra de Cádiz, o la semana que viene. Y su hijo, ala, ha venido desde Alemania ahora que para... Impresionante el paso del vehículo, que sólo sea por lo bonito que es, y lo bien que suena. Y desde luego, quiero agradecer a José Victorino, que mantenga... ...con la asistencia de Vaporo, que está por ahí la... Bueno, pues seguimos, con más gente, incorporándose a la transmisión. Llevamos 110 personas, siguiendo en directo, sigue el nuevo vehículo que se acerca. Perdón que me he puesto en medio, era el Porsche Air Force de Cristóbal Palate. Disculpa, pero he querido hacer una foto de... 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 Sergio Capel, piloto almeriense, también nos saluda desde Macael. José Ignacio Ruy Algar también. Tiene... de... 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 el... es... de... morir... el que era de Francisca, gracias a vos. y estamos a la espera del tiempo de Germán Leal porque la verdad ha marcado un tiempo de referencia en segundo lugar, en la primera pasada, tras Morillo se ha quedado, si no me equivoco, a un segundo y medio tras el tiempo de Morillo y ya escuchamos al siguiente participante a Javier Vázquez con la de Citroën C2GT la bala amarilla lo llama así es, con un 5,55 punto 7 décima ahora que estamos en el primero, en el cromo Villa de Citroën y en la provincia de Citroën C2GT Germán Leal arrebata el segundo puesto de momento a Cristóbal con un 5,53 ahí ponemos a Paco Jiménez primero, 5,50 a la maurea 5,53 con el palacio 5,53 un buen Antonio Argueta que antes se ha colado entre los la verdad es que la trazada que ha hecho ha sido bastante cerradita en comparación a otros que se hable más y normalmente los que han ido más cerrados en el interior han marcado la cuestión Fran, sería interesante también, sobre todo al final de esta manga y sabiendo si sale, como va la acumulada porque como en los religiosos no se suman las mangas a ver un poquito como va la acumulada como vamos a la generación ¿Dónde le queda aquí yo? No se tiene nada ¿Dónde le queda la boca? ¿Dónde le queda la boca? ¿Dónde está macho? ¿Dónde está la boca? ¿Dónde le queda el hombre? ¡Vamos! 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 El número 18 del motor club Almendralejo David Parra y Pedro Espino con un Citroën C2R 2 Max jugamos en la lista de inscritos de Ferral y Crono Despied los FEDAOSOB legión Sí, y también importante los FEDAOSOB tromeños lo dije en la anterior transmisión lo vuelvo a decir ahora encantado de venernos por aquí hay que tener en cuenta para quien no conozca un poco la geografía que la provincia de Córdoba está situada al norte de Andalucía lindando justamente con Badajoz y en concreto la espiel está en la carretera de Córdoba ¿Vamos? 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 ¡Vamos! 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 Siguiendo un poco el tema de las carreras en Extremadura, a finales de mes es uno de los rallies más míticos de Extremadura, rally de la vendimia. Bueno, yo llego tarde. Una pena que no coincida y que no sea como lo fue Nicolás de Extremadura. Atención porque según la lista escrita debe aparecer Mario Ezequiel Murillo del Río, el que marcó el mejor tiempo el anterior pasado. Actual campeón de Rally Cronos y otro de los concendientes a llevarse el campeonato de este 2018. Como hemos de ver, un piloto que es rápido, efectivo, quizás tiene que aparecer a alguien por lo que se hace, pero ahí está en los tiempos y en esta ocasión, como veníamos comentando, ha aparecido con el capó puesto, un color verde que antes, parece ser que en una de las prematuras antes de la parte baja, lo de Dios se dijo, bueno, no lo sé. El anterior manga sí, iba enseñándolo todo. Al tiempo de Mario. La forma de trabajar, la forma de trabajar, la forma de hacer el estudo, para que el niño no se vaya a la inicio, no se le pare el estudo. En consecuencia, el siguiente manera es que el gran saludo de la asistencia. Y en el acumulado nos dice Frank que Paco Xmena es primero con 11.48 y Germán Leal 11.49, a un segundo. Y tercero, Cristóbal Palacio, ya a 10 segundos. Vamos a ver qué tiempo hace Mario, que acaba de subir, para ir calculando los candidatos al podio, aunque todavía quedan muchos vehículos por pasar. De momento tenemos la referencia de Germán Leal en este tipo de scratch. Como decía, la referencia de Germán Leal en este scratch. A ver qué tiempo consigue hacer el argentino Mario Marillo. Juan Carlos Navarro es el piloto que acaba de pasar con su Renault Clio y con Pablo Sánchez, el caritano Pablo Sánchez del topo de la mano. Y cuando parecía los últimos días que se acababa el verano y entraba el otoño, pues afortunadamente ha habido una pequeña tregua y la verdad que hace hay sol, no hace mucho calor, con ciertos rientecitos, se puede estar. Super. Bueno, acaba de pasar el piloto local de aquí de Espiel, que nos ha dicho que el artesanado, Francisco Javier Luzloque, que va con María del Valle Galvez Sánchez, y el honor truino y el honor truino y la mía. ¡Cállate! ¡Cállate! La Gómez viene, parece que ha hecho ahora 5'50, ¿no? Ha bajado 7 segundos supongo. Y en 5 segundos al menos tiempo de Mario Murillo en la anterior marca. Pero estamos pendientes del tiempo de Mario Murillo, de todas formas de este scratch. El coche de Mario corre muchísimo. Mario corre mucho y el coche también. Exactamente. Nos dijo ayer que ha hecho la mecánica entera nueva, que ha cambiado 1,8 válvula por 16 válvulas. Eso. Efectivamente, un cambio. También ha mejorado el cambio del coche. Aunque sí que es verdad que nos dijo que venía con una relación muy corta. El coche solo desarrollaba 145 por hora y está pendiente de recibir otra relación de cambio que el coche estima un poquito más. Es probable que en la zona más alta del tramo le penalice frente a otro. Antes nos pasaba en el video de los movidos en el video cruzando. Pues sí, si ya el año pasado fue campeón, pueden ser 8 válvulas. Bueno, y ya tenemos noticias frescas sobre el tiempo de Mario Murillo y es que ha marcado un 5,55,600. Se queda a 5 segundos de ese bodiel de Jiménez. Cuenta el crash. Y se iguala a él a tu lado. Sí, se está igualando. Ahora en este caso Paco Jiménez se pone 2 segundos por delante. Paco Jiménez le llevaba 3, se pone ahora 2 por delante Paco Jiménez. Y en la última manga no queremos. Vamos a tener salsa en la última manga, sí. Habrá que también ver el tiempo de Germán Leal, no sé si nos lo han dicho. Porque Germán Leal era el segundo clasificado. A ver si nos dice Germán qué tiempo hizo en la anterior, en esta manga. Porque sí sabemos que en la anterior, Murillo se coloca de momento tercero porque Germán ha mejorado también. Estáis pelando ahí, estáis pelando. Pues entonces están los tres primeros muy bien juntos, ¿eh? Porque si primero es Paco Jiménez. Sí, sí. Bueno, puede ser Germán. Si Germán ha mejorado el 5,50 de... Nos preguntáis que dónde se pueden ver los tiempos en directo, pues güey. Bueno, no sé si en Codea. En Codea, si tecleáis Codea y buscáis Rally Crono Despiel, la encontraréis los tiempos online. 5,53 en el carma Leal. Eso aprieta aún más la general. Están los tres que están prácticamente en un segundo. Al segundo, al segundo. La verdad es que la tercera manga va a ser a cara de perro entre los tres. Cada uno con sus puntos fuertes. Segundo de momento porque primero va Paco Jiménez, pero yo creo que por décima. Sí, sí. Ya nos lo dice también, por ejemplo, José Miguel, el 5,53 Germán. Gracias, José Miguel, por la puntualización. ¿Por qué? Creo que va a ser una tercera manga. Maravilloso. La verdad es que es bastante habitual los Rally Cronos. Al ser el mismo tramo lo tienen bastante afinado los pilotos y se acortan bastantes diferencias. Sí, sobre todo aquí, fíjate, Maravilloso todavía aún tiene un Rally Cronos, porque seguramente el resto de pilotos, aunque por ejemplo Germán no creo que nunca haya corrido en este tramo, pero seguramente le sonará, habrá estado por aquí con la zona. Sí, es un piloto de la zona. Sin embargo, Murillo para él es un tramo totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Hay que recordar que Murillo es el actual campeón de Andalucía de Rally Cronos. Exacto. Bueno, recordar, yo ahora he ido un poco a la esquina a hacer alguna fotografía y aunque lo hemos mencionado, pero resaltar la colaboración del Ayuntamiento de Spiel, que lo recomiendo es que se ha borjado con los organizadores. ¡Qué foto, qué foto, qué foto! Ya va a pasar el número 26, que por los aplausos y víctores de los aficionados debe ser de Spelenio, José Manuel Jorge, que viene el alcalde Moyano y José Miguel González López con un Renault Clio actual. Ahora viene otro equipo que suelen ser espectaculares, que es un rico, Miguel Ángel Rico, con un Renault Clio rojo. Hemenajes de una localidad del Valle de los Fedroches y suele ser un piloto espectacular. Me informo, Frank, que las tres primeras posiciones están a tan solo un segundo y medio. Con lo cual va a haber mucha emoción en la última manga. Queens Nuevo. El momento pasa Miguel Ángel Rico, que ha salido abierto y luego se ha venido para acá, para el interior. Quería acercarse a dejar algunas declaraciones de la retransmisión en directo. ¿Estamos ahora mismo en Tertulia? No, estamos de Roma, haciendo entre nosotros una porra, que yo no voy a decir de momento mi favorito. Lo que sí está claro es que cada uno tiene su punto fuerte. Pero va a estar muy interesante, desde luego. Acaba de pasar otro participante, que es... ...Menoico Alegre. Exactamente, con un Renault Kilo Sport. Da la impresión que algunos pre-sport, la trazada que hacen es abrirse mucho y luego venirse aquí al interior. Y luego espero que no se acerquen, aparte de todo, porque aquí debajo hay unas bolas metálicas. Esto es la nuestra, bastante... no sé si se ven en la imagen. Sí, podríamos... Pero vamos, como hay que ver las bolas... Si se ven, hay que tener un par de bolas metálicas que nos pueden proteger. Yo creo que... ...el autopiloto del avión Francisco Gómez, la Super Campe, que han tenido que disfruté. Ajá. Ahí lo vemos perfectamente, con un buen bocadillo. Un gran ambiente de carrera, desde luego. Ya tenemos otro coche que se acerca. Vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos. Abre. Es Antonio Fernández, negro. Desplotado por Álja de Hernández Prieto. Con el título de Sancho, de la escorería de Roliero Forever. Nos vemos por aquí, Adolfo Mario de la Fuente y Rafael de la Fuente, con un día de hoy, que sí tomaron ayer la salida, pero no los hemos visto aquí en los tramos. Así que, algún problema técnico que han tenido, en cualquier caso, el número 30, acaba de pasar. Nos vamos a por los siguientes participantes. Bueno, se reincorporan Juan de Jotaime y José Imadoleno, bueno, conocidos míos los dos. Como acabamos de decir, después de la disputa de las dos primeras marcas, por parte de algunos pilotos, que han tenido problemas para meter la primera. Pues decimos que los tres primeros participados están en segundo. Primero, segundo, Germán Leal, y tercero, Mario Ezequiel Morillo. Así que, quiero que ya los siguientes, estamos un poquito más retirados, y esperemos para la disputa de la gestión a manga. A ver quién se lleva el triunfo en el primer graniclono, Villa de Espiano. ¿Eh? Bien, aquí está, pues contigo. El que tiene la primera parte de la derecha, tiene que dejar de dejar el grito, no se le pide. A la izquierda, no lo desean mucho suerte, no lo pide. MeVillos 205, de Carlos Muñoz, Bueno, Celino, Romero, Romero, os pregunto ¿y cuántas personas tienen? Pues esta que tenemos y la siguiente, recuerdo aquí de París. Bueno, llegaré para las tres y pico y pico y pico a casa. No me esperéis para comer. Bueno, nos dice, bueno, como si lo estáis viendo en el comentario, Petro Racing, el Top 5, Jiménez, Leal, Morillo, Palacio y Orivaros. Aquí veíamos pasar el Peugeot 106 de Rafael Zurero, otro de los pilotos que está disputando la totalidad del campeonato de Rally Kronos. Bueno, decir, como habréis visto, el comentario también de Marce a su padre, anunciando más o menos la hora de llegada. El Marcelino viene de Campo Tejar, en Granada. Fernando Cruz, que está aquí con nosotros, el que viene de más lejos hoy, porque ha venido de Ejido, Almería. El Gómez de Málaga. Hay que decir que vino a última hora también con su padre. Y bueno, yo soy el que más cercano estoy de mi casa, porque el Pial está aproximadamente a 30, 30 y tantos kilómetros. Y es medio ahorita. Yo tampoco tengo a nadie esperándome para comer. Bueno, que me ponga el abrigo, dice. Me echaré la crema. Porque ya está apretando la cosa. También, David Gómez también se ha pegado una buena kilómetrada. Desde Málaga. Bueno, pues se acaba de pasar el número 13, que es el Peugeot 206 de Dimas Custodio, que no pude vivir ya vicio. Aquí veis, en la esquina derecha, a Marce, dando indicaciones a David Gómez. No sabemos si es de algún ángulo de fotografía o de algo. Ya os digo que aquí hacemos un poquito de todo. Aunque estoy en medio como yema huevo, ya me aparto. La verdad es que de momento el tiempo se está portando bien. Durante toda la semana estamos pendientes de la posible lluvia. Al final, sol con nubes y un poquito de aire. Hace un poco de calor para mi gusto, pero bueno, es preferible al agua siempre. Es preferible, sobre todo, los que estamos cerca de nuestra casa. Y como en Córdoba el verano se alarga, pues esto tarde, ¿no? Podemos dar un bañito en alguna piscina que quede por ahí todavía utilizable. Aunque sea ya como penúltima despedida del verano. Siempre penúltimo. Y ya empiezan a aparecer los paraguas, pero no para protegerse precisamente del agua. Bueno, desde luego que no. Bueno, hemos visto pasar a un Fiat. El Fiat punto de Javier Maya, que se ha ceñido bastante al interior, al bordillo. Yo creo que ha llegado a tocar y por eso ha salido así despedido hacia el exterior. Bueno, para los que no estuvisteis en la anterior transmisión, vienen los pilotos de una subida y enganchan con este cruce, que es cruce-curva. Que además se caracteriza porque tiene un poquito de pendiente y la curva se cierra al final. Y hay diferentes tipos de aceras. Los unos se van más hacia el exterior y otros se ciñen con el inconveniente que tienen además los trozos urbanos, como podéis ver en las aceras, que hay bordillos. Entonces hay que calcular muy bien porque, básicamente, si pasas por encima del bordillo, pues te va a descolocar. Otro de los que han visto bastantes gordillos ha sido Cignafio, con su peor inicio. De la escudería Villaviciosa, otro piloto de la zona. Un piloto de la zona. Y bueno, aquí tenemos varios alicientes. Tenemos por un lado la lucha en la general, en la que están jugando en un segundo el Rally, el Rally Crono. Y por otro lado tenemos, entre los últimos escritos, una sucesión de vehículos históricos que a cualquiera le alegra vez. Desde el 124 de González o el Mercedes de Madueño. Y bueno, el mundo está en el Rally Cranios. Y bueno, aquí tenemos un vehículo que ocurre en el Rally Crono. No todos los coaches que participan, puntúan. En este campeonato, en la rueda de campo, no pueden ir con ruedas de competición, pero no puntúan. Pueden ir con ruedas de competición, pero los que no puntúan son los que salen con neumáticos estrictos totales, Es decir, los de montaña. No puntúan los de la clase del grupo sexto. Como puede ser el ejemplo de Jiménez. De Jiménez. No puntúa. Y los extremeños que están aquí, pues no bloquean puntos. El 208 tampoco bloquea puntos. O sea que hay una clasificación scratch con todos los coches, pero cara al campeonato de Indre Lucía de Rally Crono, hay algunos que no puntúan ni bloquean puntos. Exacto. Estarán en la clasificación, pero no sumarán puntos. Gracias. 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 Francisco Paloma Vegas, piloto habitual de montaña malagueño. Gracias. 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 Acaba de pasar el número 48. Juan Manuel Moreno. ¿Habréis visto el copiloto con el brazo sacado por el cristal jugando? Yo ya he dicho en alguna otra ocasión, que sabe que me gusta, a mí personalmente. Gracias. Simplemente, simplemente porque si vemos es que sí. Y bueno, yo creo que eso es una opinión personal. Des respecto a todos las que os puedan, pero el copiloto ya voy leyendo las notas, de todo. De hecho, en muchas competiciones se comprueba que los cristales estén subidos hasta arriba pero bueno, ahora gustan los colores. Número 49, que es Antonio Rivas, pelota de Villaviciosa, con su decisión de su rally, también se ha quedado un poquito corto y ha enfocado el interior de la curva, pero luego lo ha solucionado así posteriormente. Cuando estamos esperando al piloto, 50 minutos, Tiberia Pachka de Sarragona, concretamente un piloto que es Tiberia Pachka de Sarragona, con usted que aquí antes en privado ya había dicho el mismo, ¿eh? ¡Ahora! No, no, sigo manteniendo que además por vetera no tengo prioridad. No, yo, que no puede dar una sorpresa. Paco Jiménez conoce el tramo, ha hecho muchos rallies, lleva un coche muy barato, un copiloto magnífico que es Alberto Chamorro, ha rebajado su tiempo. Pero bueno, yo no puedo tampoco decirle al público público porque... Porque aunque en principio yo lo daría como favorito, pero ahí está el más leal. Claro, pero sobre todo ese 5,50 que ha marcado demuestra que el margen... Ese margen de menos hora que tiene. ...de menos hora que tiene con Paco Jiménez. Y aparte tenemos por ejemplo ahí a un torillo que como nos comentaba tenía un grupo de cambio bastante corto y que como nos comentaba en alguna parte estaba llegando al corte. Claro, seguro. Señora, tenga cuidado. Y seguramente no puedan mejorar mucho ya sus tiempos. Exacto. De hecho, el mismo Murillo en la primera pasada ha hecho 1,55 y en la segunda ha vuelto a marcar 1,55. Exacto. O sea, el margen es poco. Germán Leal posiblemente sí puede tener un poco de margen. Pero bueno, con Germán Leal estuve también hablando ayer y él sabía perfectamente también que lleva un año y medio sin subirse en un coche de carrera. Él no se encontraba con confianza. Un coche que es de alquiler. Creo que ayer este se casa en 15 días. Y se casa en 15 días. Entonces no creo que quiera... Y su chica, su chica en la Copilot. O sea, tampoco creo que quiera montar el número. Saludamos a ese pinajero y a Roberto Jardo. Perdón, se le da un golpe al título. Rafael Nevado acaba de pasar. Este era el número 52, que corresponde a Álvaro Molina, de RacingCorp. Bueno, vamos a ir por aquí ahora. Alicia Rodríguez Benítez. Pues copiloto, Granadina, hija de Nicolás Rodríguez, un buen piloto, pues nada, un saludo para Guillermo y Alicia. Y copiloto del último ganador de una prueba de la Cámara con Alicia de Rally. El Rally de Cereco se disputó en mayo y que lo ganó Javier Galán con Alicia Rodríguez de copiloto. También tuvieron una destacada estación en Sierra Morena. Ya habéis podido observar como este participante ha cogido el escalón en el interior con el bordillo y ha salido disparado el coche. Así de bordillo a bordillo. Ha salvado bastante que la pulpa. Fran, también sería interesante si en algún momento puede ver cómo van las clasificaciones de las divisiones, por ejemplo la 1 y la 2, por hablar un poquito de todos los participantes y de cómo van. El Rally que no termina de ir redondo, ¿verdad? ¿No suena? El anterior blanca también. Parece que le falta un poco de... El Miguel Agrega. El Rally que no termina de la Cámara con Alicia Rodríguez de copiloto. El Rally que no termina de la Cámara con Alicia Rodríguez de copiloto. El Rally que no termina de la Cámara con Alicia Rodríguez de copiloto. El Rally que no termina de la Cámara con Alicia Rodríguez de copiloto. El Rally que no termina de la Cámara con Alicia Rodríguez de copiloto. Por lo tanto en el caso de la Cámara con Alicia Rodríguez de copiloto. El Rally que no termina la Cámara con Alicia Rodríguez de copiloto. Gracias. 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 Bueno, está dando las clasificaciones en la categoría 2. Muchas veces es esto la clasificación y está haber hecho un lío. Y yo me refería a las clases que eran, digamos, ordenados por cilingradas. Por ejemplo, clase 1 creo que va a ser 300, clase 2,.. por las cilingradas. De todas maneras, como tú quieras, es complicado el atender todo a la hoja. Entonces tenemos que aplicar también las clases.. A laστora cuesta. Como veis también es habitual en otras carreras que los propios participantes o bien cuando acaban su manga o bien antes de salir nos manden un saludo de aquí. Esta es la tecnología que llega a los parques y también a los coches. Acaba de pasar el número 59 que corresponde a Juanesú Hernández y José Antonio Hernández. Atención que vienen los Dacia Sandero y el primero de ellos es la experiencia de José Luis Fuentes que antes fue una pasada totalidad. La verdad es que las Dacia se han sorprendido para bien en Chico. No es una zona donde va mucho la potencia y hay que ser muy finito con neumáticos. Vamos a ver cómo va. Creo que ha debido tener algún problemilla en la entrada que se ha quedado así clavado. Y hay algo que no sé si se había apreciado pero que muchas veces lo he visto en fotografías con los pilotos cuando meten una marcha y agachan la cabeza. La cabeza agachada. No sé si en el vídeo se llega a ver, depende de la pantalla que tiene cada uno, pero aquí en directo lo hemos visto en verano. A continuación, Francisco Mata. Paquito Mata le hicimos aquí para diferenciarlo de su padre que también participó. Con el Dacia Sandero. Desde aquí no lo hemos podido apreciar pero por los aplausos de la gente que está aquí en el exterior del cruce ha debido, valga la redundancia, cruzar el coche. Para que haya un pelín clavado en la salida pero bueno, arranca los aplausos de la adicional. Y ahora queda José Mallorca, su madreño, con Víctor Barba, que es un cordobés, un gran copiloto, y el Dacia Sandero. Bueno, aquí damos ahora un comentario un poquito sobre los Dacia, sobre sus carácterísticos. Bueno, yo creo que todo lo que se apunta a una carrera merece el máximo respeto y cada uno lleva el coche que en un momento dado le interesa. Hay una copa de Dacia Sandero de rally en Andorofía que, bueno, está teniendo un buen seguimiento, un buen económico. Y los que hay aquí precisamente han venido, aparte de contribuir al espectáculo, a preparar el coche para el próximo remisio de Cádiz. Acaba de pasar José Mallorca, que yo creo que de los tres es el que más fino ha ido y me ha resultado. Con lo cual también encargamos a Fran de Petros Dacia, a ver si nos puede dar cuando lleguen los tres arriba, cómo van. Pues tenemos una idea también de los tres pilotos de los Dacia Sandero, cómo van. Es el turno de número 63, pilotado por Davinia. Aquí viene, debe venir la única chica. Muy espectacular, el Mercedes 190 de Madueño. Esto ha quedado, ha habido un pequeño paro porque yo pensaba que Marce iba... Pero se ha visto bien, lo estoy viendo aquí, se ha visto bien. Lo decía antes que es un Mercedes 190, especial porque es una preparación Cosworth que hicieron, de creo que de coblitos, 16 válvulas. Era un coche que hicieron para hacer frente a los circuitos, a los circuitos de la fuerza. Y por lo que yo he podido saber un poquito a nivel de coleccionista de clase y total, un coche es muy cotizado porque no es habitual encontrarlo. Bueno, nos pregunta José Bach, ¿dónde estamos? Pues estamos en la localidad cordobesa de Espiel, en la falda de la Sierra Morena, Andalucía, Córdoba. Primer Rally Crono, Villa de Espiel, puntual para el Campeonato Andalucía de Rally Cronos. Y Sergio Cantero, que como Baltasio, evidentemente. Pero vamos, que anda muy bien. Bueno. Aquí pasa la línea. Que es su primera carrera, que lleva a su marido Raúl Gracia de copiloto. Insisto también con ella, que toda aquella persona que se apunta a una carrera, que se pone en cacu y sale a correr, merece mi máximo respeto. En otras cosas, porque de lo mejor que yo lo hace. Y aquí, como empecemos a ver comentarios fuera de tono y respuestas y alusiones a los familiares, pues vamos a hacer algo que ya hemos hecho alguna vez y es censurarlo. Sí, bloquear a esos usuarios, porque aquí estamos retransmitiendo un deporte, no una polémica. Un deporte y en cierta manera tenemos, en cierta manera, reservado el derecho de admisión. Entonces, si empezamos a ver que alguna persona, comentarios inapropiados, pues desde nuestra central, esta persona será eliminada. Y por supuesto, no toleramos faltos de respeto ni alusiones. Para eso, puede haber otro juego. Este no. Y vamos a dejarlo ahí, no le hagamos caso. Gracias. 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 No se sabe si por tema de publicidad, vamos, debió tener un golpe, como ya no se fabricaban los libros de 130, le pusieron la calandra de un 124. Es una auténtica joya. Gracias por la aclaración. Gracias. 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 Pero entonces el que no ha venido, según le dice el Fritas, es el otro 124, el Sergio González, que venía hasta el Saliván. Exacto. Es muy espectacular, yo ya dije la anterior transmisión, este 124 de Antonio Mezcua, digamos que no hace velocidad exactamente, intelectualmente, suele ir en los rales de clásicos en regularidad, y tenía que haber venido antes el del piloto de Villaviciosa, Sergio González Arriba, en amarillo, que es muy espectacular, no lo vemos por aquí, pensamos que ha podido tener alguna incidencia mecánica, que desgraciadamente para él últimamente la se está teniendo, por lo cual creo que lo único que quedaría por pasar sería el mini de Jeremías, que es un piloto muy espectacular, que le gusta además ver espectáculo, que intento sacar todo el rendimiento posible al pequeño mini, otro coche que marcó historia en los rally, hace muchos años, vamos a verlo. Y allí también se ha cruzado, me da la impresión que va de goma en la máquina regular, ahí desde luego ha dejado unos cuantos euros, unos euros no, euros, de goma, y aquí veis que llega nuestro compañero de Gómez, esta manga ha finalizado, y tenemos el compromiso, agradecer a todos los que nos habéis estado viendo, y retransmitir la tercera manga, muy cerca por aquí, que además recordar que va a ser decisiva para la cancelación final. Otajota Marina, hasta diente un ratito. Y bueno, sin más, os emplazamos a la siguiente manga, que será dentro de unos 40 minutos como es habitual, y nos vemos aquí, Fernando Cruz, amigo y servidor Marcio Romero, hasta dentro de un ratito, permaneced atentos. Venga, un saludo, nos vemos en la última, que va a estar emocionante, vamos. Sí, el podio en un segundo.